Tu video fue enfrente de Fashion Drive, todos no lo construían, era de San Pedro. De hecho, justo te quería platicar, cuando estaba viendo tus entrevistas, que me pasó una anécdota ahí en San Pedro. Estaba blogueando porque salió un video muy famoso donde decía que Monterrey-San Pedro tenía una pared de separación, un muro, y entonces mucha gente le puso un muro de desigualdad. Entonces, de la independencia o de la risca, la colonia de allá, te pasas para acá y ya empieza, y pusieron un muro, entonces yo me di la tarea de ir a buscarlo, me pasé acá por unas colonias, entonces yo estaba grabando afuera de una colonia privada, entonces me estaba grabando a mí mismo, y llegaron ahí dos agentes en cuatrimoto. ¿Qué anda haciendo, joven? No, pues estamos blogueando, entonces es normal que me detengan y me pregunten qué anda haciendo, pues no vaya a ser algo malo. Pero ahí lo que me pareció extraño es de que me preguntaron mi estado civil, me preguntaron hasta qué escolaridad tenía, o sea, y hasta dónde estudié, y me tomaron foto, me tomaron una foto de frente y del lado. Entonces, si yo me sentí así como que, bueno, me estaba grabando a mí mismo, y me dijeron, no, es de rutina, esto lo vamos a mandar para que tengan la base de datos. Yo me imagino que para que si vuelvo a ir y ando haciendo algo malo, ya sepan que yo ya andaba ahí, pero me pareció muy extraño. De hecho, el muro ni lo encontré y tuve que terminar el video y todo, este, ni salió bien, pero sí se me... Ahí quedó documentado más o menos la primera donde llegan. Entonces así quedó, y de hecho ahí andaba con mi papá y ya nos regresamos, y ya pensándolo sí se me hizo de como... me pidieron muchos datos. Es la misma razón por la cual ahorita todos están viendo la serie de Damer, de Jeffrey Damer, de Netflix. No digo, ahorita que están escuchando este podcast en este momento, luego en un año quién sabe que habrá... Pero en este momento está muy de moda la serie Jeffrey Damer, y si tú la viste, te das cuenta cómo él logra escaparse muchas veces de todas las atrocidades que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque es un güero, rubio, flaco, así como que la persona... Ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera hay, porque flacos ahí casi no hay, pero si te das cuenta, o sea, por eso. Y luego me dicen a mí, o sea, ay, tú, tú te hiciste viral solo porque eres güero. Yo, mis primeros años, todos los videos salían con lentes porque yo tenía un defecto de los ojos y me hacían bullying, cabrón, pero en varios videos luego me empezó a valer madre también, porque dije, si no pueden tomarme en serio por lo que digo, y lo que digo no es tan fuerte que me tienen que hablar de los ojos, entonces no vale la pena lo que estoy diciendo. Entonces como que me empezó a valer madre. Pero en ese video las banquetas yo salgo con lentes por eso. Pero todo eso por decirte que yo no creo que el físico tenga mucho que ver. Ahí, sin duda alguna, contigo... Si era yo haciendo eso, tal vez sí, también vienen a preguntarme, pero, pero, ah, no, diviértete, ¿no? O sea, o, ah, no, que te vaya bien. O sea, no me hubieran tomado la foto probablemente. Y eso es, eso es, sí, es racismo también. O sea, contra ti, obviamente, ¿no?